El fútbol como deporte siempre levanta pasiones y conmociona en donde sea que se practique y es el rodar del balón lo que nos permite ser iguales en todas las superficies del planeta. Es por eso que la Liga Municipal de Allende sigue trabajando para que sus equipos disfruten en primera instancia del balompié y en segundo lugar lo vean como semillero para equipos de otras divisiones. El caso específico del equipo Bayern, que sigue ganando y cosechando títulos al por mayor y ellos saben de la responsabilidad que como club de fútbol se tiene cuando se juega de manera seria en una liga de gran capacidad como la Liga Municipal de Allende. El nivel de la liga yo la siento que está en muy buenas alturas futbolísticamente, siendo de tercera equipos de, o sea son tres divisiones, primera especial, primera normal y segunda. Nosotros estamos en segunda, acabamos de entrar al torneo este, ahorita estamos peleando en el primer lugar. Más de 30 equipos conforman esta liga y entre los cuales encontramos a Buenavista, Bayer, Los Perales, Canoas y Águilas. Todos ellos ansían que llegue el fin de semana para pelear una vez más por el triunfo que siempre se busca con ahínco y pasión. Muchos saludos principalmente para la liga de fútbol de aquí de Allende y aquí estamos colaborando con el fútbol. Con imágenes de Aarón Armenta para RTV Deportes, Homero Chávez.